No, Marihuahua, Blasito, Marihuahua, Live Music, Marihuahua. Prendelo, sin temor, prendelo, sin convacios, prendelo, sin temor, prendelo. Lo que quiero es basco y playa, basco, playa, pa' fumar, sí, sí. Lo que quiero es basco y playa, no importa si ella regula lo creepy. Lo que quiero es basco y playa, las nenas me vibalan con los testim. Lo que quiero es basco y playa, busca tu luna en el carro, se en el aire, swing. Lo que quiero es basco y playa, ¿qué tú te crees que te voy a llevar y no voy a probarle lo tuyo? Lo que quiero es basco y playa, ¿qué tú te crees que te voy a llevar y no voy a fumar de lo tuyo? Fumar de los tuyos, fuma, 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 si no, con papeles bambú, bambú, con papeles bambú, si no, con papeles bambú, bambú, si no, 997, gorrillas de locos nos pasamos en Peyton, de papas de Peyton para el río, del río para la perla, de la perla para la playa, de la perla para la playa, y yo, ay, conmigo no tenía pa' na', yo vuela parecía, y la hacía con un blom, blom, ay, conmigo no tenía pa' na', le pedía a todo el mundo un peso, nos fuimos pa' la playa, mucho gato en bikini, mucho fili, mucho booty, con hilo, mucho creepypiki, no está calurosa, no está pegajosa, no está de playa, allá van a ver mujeres por miles, sigo yo, dando la cerveza, enfriando, reggaeton, cacoteo, bocines flotando, caravanas de carros, dirigiéndose a la joda, policías bloqueando y nosotros que se joda, ve, ya que hoy el mavianteo también, pa' playa Santa o pa' caracoles, el sol está encendido, quemando a la nena rica, los fili se han prendido, hubo que amerita aquí, siga el perreo salado en arena caliente, fuga de superdores, nena adolescente, nos fuimos pa' los mangles, allí que nos mangue, chica, estoy rompiendo a la más que amerita. Pasto ni con y playa, baby look up, pa' quitarle la toal, tem, 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 demasiado sol, calor, lo fallo, lo con bolsillo chillando la hay, lo mío con la bomba. Fum, 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 mando no un cribby pegajosa, un poco de perreo, tripe, equi a lo porno, me le pongo rough, a ver si gano un poco, si me doy otro puff, mami chula, está en troco. Fum, 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 mando no un cribby pegajosa, un poco de perreo, tripe, equi a lo porno, me le pongo rough, a ver si gano un poco, si me doy otro puff, mami chula, monta el tenerino con la arruy si te bomo, la cerveza fría y pa' la gata lo boto, mami con el bikini mojado, ceñando el topo, llegamos nosotros más de verte el supermoto. Monta el tenerino con la arruy si te bomo, la cerveza fría y pa' la gata lo boto, mami con el bikini mojado, ceñando el topo, llegamos nosotros más de verte el supermoto. Y si vas pa' la playa no te olvides del los fists, derrola, o los волos, condones volteados, y con los condones volteados, y vo' la pala voy a darle TOLEO, den vibrationos que no pasco y playa, Pasco, playa, me a fumar, sí, sí Lo que quiero es Pasco y playa No importa si yo regula lo creepy Lo que quiero es Pasco y playa Las niñas me libalan con los chistes Lo que quiero es Pasco y playa Un cálculo en el carro, si en el aire soy Lo que quiero es Pasco y playa Que tú te crees que yo te voy a llevar y no voy a probar de lo tuyo Lo que quiero es Pasco y playa Que tú te crees que yo te voy a llevar y no voy a fumar de lo tuyo De ese moña eso, rompe el dos chistes, prende el leño No tengas miedo, vienen los guardias Hasta que vamos a fumar, mucho ganja De ese moña eso, rompe el dos chistes, prende el leño No tengas miedo, vienen los guardias Hasta que vamos a fumar, mucho ganja Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, mucho ganja Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, mucho ganja Vamos a fumar Vamos a fumar Vamos a fumar